Atención a los cabanes Para invitarlos pa'l juego, para formar el equipo de los cabanes llaneros El equipo más padrote de cantantes y copleros De cantantes y copleros venimos a debutar En el próximo torneo no se confíen los rivales Ni los malos ni los buenos que estos cabanes son fuertes Peligrosos y altaneros Peligrosos y altaneros, ya tengo la alineación para nuestro primer juego El cabán Héctor Hernández abre bateando primero Segundo el gabán restiao, el de José Figueredo Sigue el gabán coleador, en el orden pa' tercero Cuarto bateijón ronero, pa' mi gabán pelotero Jugando primera base nuestro gabán camorrero De jardinero central, el gabán aventurero De bateador designado el propio gabán roquero Y puse al gabán herido, para que empiche los juegos Y para que apague el fuego pongo el gabán parrandero Tres, y para que empiche los juegos Y para que empiche los juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!